Bueno, el juego de defensa, ¿vale? Este juego, bueno, hay veces que os va a costar A ver, es como todos, ¿vale? Es coger el truquillo Y bueno, y ver que no es tan difícil como realmente parece, ¿no? A veces tendréis un defensa, a veces dos, a veces tres A veces lo mismo pasa con el número de atacantes A veces os centrarán, a veces... Bueno, dependiendo de los huecos que le dejéis, ¿vale? Este juego además os va a venir muy bien para aprender a defender, ¿vale? Para saber que si dejáis un hueco el rival puede hacer el pase hacia ese hueco Y en muchas ocasiones yo os diría que el truco está en dejarle ese hueco, ¿vale? Le dejáis ese hueco para que haga el pase ahí a donde vosotros queréis que lo haga, ¿vale? Y de esa forma, bueno, pues os anticipáis luego a ese hueco, ¿no? Hay veces que os sale mal, como en este ejemplo que acabáis de ver Y hay otras veces que os saldrá bien, ¿vale? Dejarle un hueco a veces es importante La presión también, la presión con el otro jugador también es muy importante Así es que muchas veces también mandáis a un jugador a que vaya a presionar, ¿vale? Pulsando el botón de presión Y con el otro es con el que cubrís al adversario, ¿no? Este juego, la dificultad de este juego, bueno, pues es... Ha sido complicado, no nos vamos a engañar, ¿vale? De pasárnoslo Veréis además que hacéis muchos puntos Pero la escasez quizás de tiempo para llegar al mínimo de puntos exigido Pues sí que es bastante notable, ¿no? Ya digo, los cortes de balón, la anticipación Esperad, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Esperad, no intentar quitarle el balón antes Sino primero dejáis que controle el balón, el rival Y luego os lanzáis a quitarle el balón Muchas veces es muy efectivo eso, ¿vale? Porque los jugadores suelen fallar el control de balón Entonces es mejor, dejáis ahí que controle, ¿veis? Y luego os lanzáis, ¿no? Si os lanzáis antes, lógicamente, os quitarán puntos, ¿vale? No vale hacer faltas Si os marcan gol, os quitarán puntos El porteo ahora suele parar, ¿vale? O sea que también tenéis ese punto a favor De que no os restarán tampoco muchos puntos Y claro, lógicamente también Contra antes le quitéis el balón, pues mejor, ¿no? Mejor porque el tiempo corre y el tiempo en este juego Ya os digo, ¿eh? Que es bastante importante No sé, veis aquí, por ejemplo Cómo te anticipas a la entrada de balón Yo os recomendaría que, bueno Tenéis que utilizar todas las... O sea, me podéis decir ¿Qué es mejor? ¿Tirarse en segada? ¿O quitarle el balón pulsando B? Agarrarle y quitarle el balón o lo que sea Cada caso Es distinto, ¿vale? Incluso os recomendaría Que en el caso de que vayan dos jugadores y así De que forzarais el centro, ¿vale? O sea, de que le dejarais un pequeño hueco Para que ese jugador centrara Y después os anticiparais al centro Bueno, ya veis que este... Hay algunos... Como Pico, ¿vale? Como mi amigo Mr. Serpico Que tiene 7100 puntos Tampoco me parece que sea un juego Que podéis llamarlo imposible, ¿vale? O sea, porque veis que yo lo he hecho Y hay otra gente que cerca está de conseguirlo ¿Time a hablar? Gracias.